Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a compartir con todos ustedes el primer parque de la semana que elegimos. Primero que nada quiero agradecerle a todos los que se han sumado a esta propuesta, nos han enviado un montón de parques por mail, por Facebook, por Instagram, por todos los medios, tengo un montón, tuve que mirar muchísimos, estuvo buenísimo. Me llegaron fotos, videos, comentarios de ustedes y no se preocupen que estos parques que ya me enviaron, aunque no los haya seleccionado el día de hoy, pueden ser seleccionados para más adelante en algún futuro parque de la semana. Si ustedes quieren también me pueden volver a mandar los parques si estuvieron en este tiempo agregando cosas, atracciones, personajes y quieren renovarlo, me lo vuelven a enviar así lo mostramos más actualizado. Bueno y ahora sí, el primer parque de la semana que elegimos y vamos a compartir con todos ustedes es el parque Disney Magic Kingdom de Naomi. Bueno Naomi me mandó por Facebook su parque en un video, yo se lo voy a dejar por acá para que ustedes lo vayan mirando mientras hacemos los comentarios. Ella me contaba que hace 63 días que está jugando a Disney Magic Kingdom, en realidad ahora ya un poquito más porque me lo mandó en el correr de la semana. Bueno acá ya estamos en su parque, acá podemos ver la zona central donde está la estatua de Mickey y Walt y acá es la primera zona donde ya tiene construcción, vamos a pararlo por acá, si analizamos. Por acá podemos ver todas las atracciones más características de Mickey y sus amigos, tenemos el Noria de Mickey, la filar mágica, la casa de Mickey, está la casa de Daisy, de Goofy y de Pluto. Además algunos stands, podemos ver el de Pop y al lado hay más y algún decorado también por ahí. Pasamos a esta zona y nos encontramos con todas las atracciones del Rey León, podemos ver el Árbol de la Vida, el Festival del Rey León y el Círculo de la Vida. Y además tiene por acá tres stands súper característicos también y algunos adornos, veo ahí el árbol. Esta zona quedó perfecta armada en ese lugar, entró todo bárbaro, vamos a seguir avanzando. Por acá vemos la Taberna de Tortuga, el Péndulo de la Serpiente Marina, esta atracción en el medio de las Hadas y por otro lado está la Torre del Terror y bueno, acompañando también algunos stands, vemos el de la Zanahoria y el de las Patas de Pollo. Y por acá al lado tenemos esta zona que empieza con atracciones de Aladín, tenemos el espectáculo de la Lámpara del Genio, también las calles de Ágrava, tenemos algunos stands, miren está el de Abu y el de la Lámpara del Genio y acá atrás aparece esta atracción fuera de Aladín que es la Mansión Encantada, que bueno, me encanta, ahí está cerca de la Torre del Terror, está muy bien. Y si avanzamos un poquito más podemos ver esta zona de Winnie Pooh, es el evento anterior que tuvimos, o sea, es bastante reciente. Tenemos tres atracciones de Winnie Pooh, los stands y por allí también aparece los jardines y calles de fantasía. Seguido a eso podemos encontrar estas dos atracciones de Mulan, también con los stands y además aparece el Tiki Room por allí arriba y avanzando un poco más podemos ver esta zona como más de princesas, podríamos decir, porque vemos el carrusel, las tazas, tenemos ahí esta atracción de Alicia en el País de Maravillas y termina con estas dos atracciones de Toy Story. Por acá podemos ver las atracciones de Frozen, la verdad que quedan muy bien ahí ubicadas, con todo el fondo azul, como que combina. Nunca me había imaginado poner las atracciones de Frozen ahí, siempre la vi esta zona como más futurística con las cosas de Toy Story, pero así queda buenísimo, veo que tiene un montón de atracciones, stands y decoraciones de Frozen y por acá arriba sí está como yo pensaba las cosas de Toy Story, tenemos atracciones, stands, bueno, hay de todo. Está bien completa esta zona por acá también de Monsters Inc, un montón de stands de los gorros, me encantan los stands, están buenísimos. Bueno, está bien completa esta zona. Está bueno que al principio ponga bastantes stands porque así generamos magia y que nos ayuda a avanzar un poco más rápido. Y bueno, ahora también con el evento del hilo Stitch vamos a precisar zonas nuevas porque, bueno, por ejemplo, este parque ya está completo, lo veo y está bueno juntar magia para desbloquear las zonas que podemos. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, muchas gracias Naomi por haber compartido tu parque con todos nosotros, está buenísimo, la verdad que está muy lindo, lo veo muy completo, como que ya tenés demasiadas atracciones, en cualquier momento vas a tener que empezar a hacer lugar para poner cosas nuevas o desbloquear zonas, vas muy bien y más en el poco tiempo que llevas jugando. Espero que todos se animen a mandarnos su parque, fotos, videos, lo que quieran, tienen todas mis redes sociales y mi mail o lo pueden mandar por el medio que les quede mejor, está en la caja de descripción. También voy a aprovechar de enviarle un saludo especial a algunas personas que nos están comentando, Álvaro Robert, Violet Langdon, Kevin Bascour, a Javier Zimmer y a David Alfonso, un saludo especial para ustedes, les mando desde acá y también para todos los que nos dejan comentarios, como siempre. Y ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!